El capoeira es un arte marcial que nació en las calderas de Brasil como forma de preservar la cultura. Ahora es una disciplina que consiste en un juego de patadas y giros combinado con música, que puede practicarse en cualquier parte del mundo desarrollando habilidades como la flexibilidad, agilidad y destreza, creando un vínculo con el arte y la cultura. Sí, tenemos que aprender a hablar en portugués, a cantar en portugués, y los distintos rituales que se llevan dentro de la capoeira, no es nomás llegar a tirar patadas. Para practicar esta disciplina no es indispensable tener ciertas cualidades, ya que las vas desarrollando conforme a los entrenamientos y los ensayos, porque las personas que practican el capoeira también tienen que aprender a tocar los instrumentos. Sí es muy interesante el poder evolucionar dentro de un deporte que es tan completo. En otros deportes solamente entrenas y haces partidos o competencias. El capoeira está en crecimiento y aunque aún no se hacen torneos en México, en otras partes del mundo ya se están llevando a cabo, y las personas que lo practican esperan que en el país llegue a considerarse como deporte.